Carlos es el creyente en nombre de la familia Agustín Tesoro. Saben ustedes que ya tiene veredicto de culpabilidad, Joaquín Soto. Pero bueno, queremos ver en qué instancia está la continuidad de ese juicio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andamos? Buen día. Hola, Ariel. Buen día. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Tu equipo y tu audiencia. Esperemos que todo se esté bien. Carlos, contame en qué instancia está el juicio. Bueno, tiene veredicto. ¿Cuándo es la audiencia de cesura de pena? Mañana. Mañana, correcto. La audiencia de cesura es mañana. Y bueno, nada. Se establecerá mañana. ¿Ya tienen definido el pedido? ¿Cómo? ¿Ya tienen definido por lo menos la querella o en concordancia con Fiscalía la pena? Es que la pena, mirá, es única. Ah, correcto. El veredicto fue de homicidio agravado por Alevosía. Así que la única pena admisible es la perpetua. Correcto. Pero no hay forma de que la defensa haga un pedido distinto porque, digamos, el Código Penal establece eso, esa pena. Tiene homicidio agravantes. Te explico lo siguiente. Ya lo charlamos varias veces, pero está bueno recordarlo siempre. En los juicios graves como este, el debate se divide en dos partes. Todo lo que es la rendición de la prueba o la acumulación de pruebas en audiencia para que los jueces puedan saber de qué estamos hablando y qué es lo que cada una de las partes proponemos. Y eso termina en el veredicto. Una vez que el tribunal dio el veredicto, se hace otra segunda parte del debate, digamos, pero pura y exclusivamente en relación a la pena. En esa audiencia que es la de cesura de pena, las partes generan prueba a los fines de poder determinar o darle instrumentos al tribunal para que el tribunal determine cuál es la pena a imponer. Ahora bien, en este tipo de delitos en que la pena es única, que es la perpetua, la cesura de pena es mucho más reducida porque no hay demasiado margen para peticionar. Vos tenés que justificar, hacer toda la justificación en función del veredicto, de la prueba presentada y ahí, digamos... En la cesura de pena, digamos, ordinaria, normal, digamos que es un homicidio que es de 8 o 25 años, yo tengo que decir por qué en lugar de 8 le tienen que dar 25 o 14 o lo que sea. Lo que yo estime que corresponda. ¿Por qué? Porque hay que analizar conforme los términos del artículo 40 y 41 del Código Penal cuáles son los agravantes, cuáles son los atenuantes para que el tribunal pueda establecer la pena. En este caso, el mínimo es presión perpetua y el máximo es presión perpetua, entonces no hay ningún elemento que las partes puedan introducir como para modificar esa situación. Bien, entonces es perpetua, la audiencia es mañana, no hay prueba ya, no hay mucho más por hacer con esto, ¿verdad? No, porque la tereza generalmente, por lo menos yo, cuando ejerzo la tereza, en este tipo de audiencias, lo que demuestro es, aunque es inconmensurable el daño generado a la familia, no ya la víctima, porque la víctima en sí pasa a ser la familia, en este caso, porque la persona fallecida ya falleció y otra cosa no se puede modificar, pero a veces, por ejemplo en este caso, ambos padres han sufrido problemas físicos, pero gravísimos a consecuencia de esta situación. Se imagina situaciones cardiológicas, depresión, psiquiátricas. Sí, 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 bueno, ha sido de ACV, de problemas de infarto, ha sufrido el padre, la madre es lo mismo y ha estado desde la anteúltima audiencia con un cuello ortopédico porque no puede prácticamente moverse sin él. Bueno, es un montón de situaciones, pero claro, ahora no se van a evaluar porque Ena es la única. Bueno, gracias Carlos. Mañana estaremos en contacto, cubriendo obviamente la información, pero bueno, termina, digamos, empieza a terminar un ciclo extremadamente doloroso para la sociedad y para la familia. Sí, yo creo que no está por terminar tampoco. ¿Por qué? Y porque se cumple la primera parte. Yo entiendo que esto va a ser impugnado por parte de la defensa y bueno, después iremos a la Cámara y después al Supremo Tribunal de Justicia y esto sigue. Gracias Carlos, estamos en contacto. Muy a verle. Buena jornada, Montilde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.